No faltaron los momentos Cuando las fuerzas se acaban Ni faltaron los momentos Cuando hubo miedo a seguir Ni faltaron los momentos En que entibié mi corazón Pero todo lo imposible Lo hizo mi Dios No faltaron los momentos Cuando las fuerzas se acaban Ni faltaron los momentos Cuando hubo miedo a seguir Ni faltaron los momentos En que entibié mi corazón Pero todo lo imposible Lo hizo mi Dios Todo lo imposible Lo hizo mi Dios Y por eso hoy Hoy vivo convencida De su amor Mi alma hoy se goza En mi Dios Mi Salvador Porque Él es grande Y maravillas hechas en mí No faltaron los momentos Cuando no quedan palabras Ni faltaron los momentos Cuando me oculté de ti Ni faltaron los momentos En que hasta calle mi canción Pero todo lo imposible Lo hizo mi Dios Y por eso hoy Hoy vivo convencida De su amor Mi alma hoy se goza En mi Dios Mi Salvador Porque Él es grande Y maravillas hechas en mí Y por eso hoy Hoy vivo convencida De su amor Y hoy me glorío en la cruz Y en su poder De salvación Y aunque venga el día fuerte Solo en Jesús Esta mi fe Porque aunque hubo temor Aunque hubo dolor Aunque hubo lágrimas Y soledad Yo creí en mi Señor Y entregué el corazón Y su mano eterna Me sorprendió Y aunque hubo temor Aunque hubo dolor Y aunque hubo lágrimas Y soledad Yo creí en mi Señor Y entregué el corazón Y su mano eterna Me sorprendió Grande es tu amor Y por eso hoy Hoy vivo convencida De su amor Mi alma hoy se goza Y en mi Dios Y en mi Dios Y salvador Porque Él es grande Y maravillas hecha en mí Y por eso hoy Hoy vivo convencida De su amor De su amor Hoy me glorío En la cruz Y en su poder De salvación Y aunque venga el día fuerte Solo en Jesús Está mi fe Y por eso hoy Hoy vivo convencida De su amor De su amor De su amor ¡Gracias!